¿Nos puedes contar qué es lo que está pasando actualmente en Perú? Bueno, hoy día, aparte de que todos los días es la lucha, la resistencia que hacemos en Perú, porque somos ejemplo, ejemplo de resistencia, porque no hemos dejado caer en manos de comunismo. Hemos luchado día y noche, día y noche, durante casi dos años. Seguimos en la lucha. Pero quiero aprovechar que hoy día, 3 de mayo, es lo que se va a ventilar sobre el expresidente Alberto Fujimori. Hoy están los patriotas, por última vez, viendo la libertad del ingeniero Fujimori. El ingeniero Fujimori es un preso político, simplemente porque derrotó al terrorismo. Sendero Luminoso, que tiene en su mano, Sendero Luminoso, más de 60.000 muertos. Y los terroristas nunca le van a perdonar, por eso lo tienen preso. Es un anciano de 84 años. Creo, apelamos no solamente al juicio que ya ganamos, hemos ganado el aviacorpus. El ingeniero tiene que estar libre, pero quieren ellos, los terroristas, como tienen todavía el poder judicial en manos, las instituciones todavía siguen en poder del comunismo. Entonces, el ingeniero Fujimori está sufriendo por humanidad. Es un anciano de 84 años que nos ha dado mucho, nos ha dado la pacificación. Muchos policías murieron, 60.000 peruanos muertos, muertos, a manos de Sendero Luminoso. Y solamente el ingeniero Fujimori fue capaz de darnos la paz. Hoy apelamos todos los peruanos del exterior, los PEC, los peruanos agradecidos, y que estamos ahora aquí, reclamamos y exigimos la libertad del ingeniero Fujimori. Libertad para el ingeniero Fujimori, ya. Gracias. 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 Gracias.